Doctor Gustavo Flores, médico especialista en bioenergía. Doctor, gracias por estar con nosotros, un cordial saludo. Conocer un poco sobre este tema de la bioenergía. Hay personas que dicen, bueno, que la energía, las malas energías, atraen cosas negativas, que si usted gestiona mal sus emociones puede también afectar su salud. Un poco cuéntenos esto porque de aquello se abre y queremos conocer que usted es el experto. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, efectivamente no hay un libro que nos enseñe a gestionar las emociones. Todos recibimos circunstancias de vida que nos producen nostalgia, tristeza, enojo, rabia, frustración. Pero ¿cómo manejamos eso? No lo sabemos. Y es por eso que, aunque existe en la Biblia un libro de mucha sabiduría que nos enseña a ser resilientes y proactivos también, pero la mayoría de las veces no tomamos con sabiduría estas circunstancias, más bien reaccionamos, gritamos, rompemos cosas, insultamos. Y esta situación hace que se genere un cóctel neuroquímico en nuestro organismo, es decir, una combinación de neurotransmisores, malas hormonas del sistema endocrino, y esto tiene un efecto instantáneo que acidifica nuestro organismo. Al acidificarlo quiere decir que se limita el aporte de oxígeno de la circulación sanguínea, hay acidez de los tejidos, inflamación y dolor. Así de rápido actúa una emoción negativa. Y por otro lado, la frecuencia energética en la que vibramos disminuye y lógicamente atraemos circunstancias que vibran bajo también. Y esto de la energía no es algo nuevo. Esto se conoce desde hace cientos de años. Por ejemplo, si usted viene y pone sus manos de esta manera, una cerca de la otra, va a sentir un calor. Pero ese no es el calor corporal, no es la actividad biológica. Es la energía que anima al cuerpo físico, y esto está presente en todos los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, la irritabilidad congestiona la energía del hígado. Y el hígado, que es el órgano que depura nuestro organismo, tiene que ver con la vitalidad de los ojos. Es por eso que a un niño, cuando tiene hepatitis, se evidencia primero en la esclerótica del ojo su hepatitis. Y también esto tiene que ver con ligamentos y tendones. Una persona que esté siempre irritable, mal genia, va a tener afecciones en el sistema de las articulaciones. Entonces, es un mundo bastante complejo, pero ya está conocido debido a que la medicina china, hace 5,000 años, había establecido estos principios y fundamentos. Pero las nuevas tecnologías, como la neurociencia, está ratificando, ya con tecnología de avanzada, de que realmente eso es lo que sucede en nuestro organismo, nuestra salud. Y obviamente, estas emociones que afectan cuando, como usted señala, las personas que se enojan, que se irritan, que no saben controlar sus emociones, terminan afectando el hígado, los diferentes órganos del cuerpo humano. Le pregunto, ¿qué tipo de terapias hay? ¿Qué tipo de acciones hay para tratar de mejorar, para tratar de cambiar esto? ¿Qué se debe hacer? Porque obviamente hay personas que de por sí son irritables, pero ¿cómo controlan? ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo se los ayuda? No hay poder humano que lo pueda controlar. Tiene que ser una persona muy espiritual, y la persona espiritual no se enoja, para controlar esto. En la terapia que nosotros realizamos, primero identificamos dónde está ese bloqueo energético, porque si bien el hígado no está, o sea, orgánicamente el hígado está bien, pero la energía no está fluyendo como debería, es como un tránsito de la calle que se congestiona y no avanza. Entonces, se identifica y se estimulan puntos energéticos, que se conocen como puntos de acupuntura, dentro de los canales o meridianos de energía. Entonces, de esa manera, el flujo de energía causado por el enojo, o por cualquier otra situación, desaparece y la persona logra el bienestar, logra controlar a la emoción y no al revés, no que la emoción controle a la persona. La persona se hace mucho más ecuánime, podríamos decir, en ese aspecto. Y así se trabaja la tristeza, el miedo, y muchas otras afecciones de salud, que realmente son producto de no saber gestionar nuestras emociones. Porque al no saberlas trabajar, quedan atrapadas en el sistema energético, y esto repercute en la salud orgánica. Doctor Eduardo Mendoza, quiere hacer la inquietud. Muchas gracias, doctor. Gracias, Leonidas. Yo quiero hacerle una consulta, doctor. Y lo que menciona me parece muy interesante, justamente. Y el tema de sentirte bien es algo muy importante. Yo pregunto, doctor, ¿hay alguna forma? Nosotros, yo me dedico al derecho ambiental. Bien. Y hablamos mucho de la prevención antes de la sanción. Perfecto. Y en este caso energético, en este caso de energía, de lo bien que puedas sentirte de liberar mala energía y de evitar mala energía en algún momento, que eso te puede provocar situaciones de depresión, de ansiedad, de dolor, etcétera, 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 y termina desenvolviéndose después en una enfermedad, porque eso es real. Puede ser una enfermedad cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pregunto, como prevención, ¿qué le sugiere a la gente? Porque la prevención, yo la voy más, ¿qué será? Una vida más estoica, una vida un poco más limitada. Pregunto, una vida un poco más, pues, renunciando a los placeres de la vida, porque, no sé, como le digo, esa podría ser una prevención. Le pregunto, ¿qué puede hacer la gente para prevenir el sufrir? Muy bien. Primero, reenfocar los valores, porque generalmente nosotros estamos siempre pensando en el pasado y eso nos llena de culpa. Y nuestra mente también está en el futuro, eso nos llena de ansiedad. Y no disfrutamos el aquí y el ahora. Dios nos ha dado muchas cosas para sentirnos felices. Y la felicidad depende de las hormonas. Y si hablamos de hormonas, hablamos de química orgánica. Entonces, una persona que tiene una dieta balanceada, lógicamente su organismo está nutrido, su cerebro, su hígado, y el organismo funciona adecuadamente. Y dentro de la proyección anímica, esa persona experimenta un sentimiento de realización, de paz, de tranquilidad, de felicidad. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer uno? Es vivir el aquí y el ahora y realmente disfrutar las cosas que son valiosas en la vida, como la familia, ¿ok? La salud, el trabajo, el hecho de compartir el desayuno, el almuerzo, o la cena con nuestros seres queridos, esa es una riqueza que no tiene precio y nos da mucha satisfacción espiritual, podríamos decir. Entonces, ese goce, ese estado mental hace que nuestro organismo maneje ese neurocortel que le indiqué de una forma que favorece la vida y la salud. O sea, es vasodilatador, es alcalinizante y nos oxigena. Esa es la forma en la que nosotros debemos siempre enfocar y basarnos en eso para sentirnos felices y contentos de las cosas logradas. En la sociedad occidental, nosotros estamos mal informados porque condicionamos la felicidad a cosas materiales. Decimos, yo voy a ser feliz cuando tenga este trabajo, cuando tenga esta casa, tenga este auto. No, uno puede ser feliz porque tiene la vida, la salud, los seres queridos, y eso no tiene precio. Entonces, es el enfoque el que hay que cambiar. La toxicidad en las relaciones, doctor. Yo leo y estudio bastante el tema del narcisismo, que se da mucho a todo nivel, no solamente a nivel de relaciones personales, sino también, por ejemplo, a nivel laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero hacerle una consulta. ¿Cómo evitar a la gente tóxica? El narcisismo o a los narcisistas, justamente. ¿Cómo lidiarlos también? Porque hay veces que puede ser imposible, por ejemplo, en el caso de un jefe que te toca tenerlo y que te hace daño y pues no puedes hacer nada respecto al tema. Entonces, y creo que a todos nos ha pasado en algún momento estar en una relación tóxica, narcisista. Por ejemplo, yo soy fan de las relaciones tóxicas, pero por un ratito, como le digo, un ratito nomás. Pero, ¿cómo evitar que te afecte? Ya, ese es un buen punto. El golpe es inevitable. Sufrirlo es opcional. Entonces, aquí uno lo que tiene que hacer es tolerante, es ser comprensivo. Y en ese sentido, yo tengo control de cómo reacciono, no el control de la persona que quiere afectarme. Si me afecta es porque yo lo permití. ¿Me explico? Entonces, siempre es reenfocar la situación y tener una actitud positiva. Entonces, por más tóxica que sea la persona, siempre hay una historia detrás de ella y hay algo que comprender. Esa sería una buena estrategia. Perfecto. Alberto. Sí, doctor, agradecerle, ¿no? Por esta visita tan importante. Gracias. Definitivamente, tan bueno conocer, aparte un poco de estos temas, que nos permiten también tener esa buena administración, ¿no? Sí. Del manejo de las emociones. Porque eso es, hay que saberlas administrar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya, una cosa última, ¿no? Por ejemplo, una depresión, una persona perdió un ser querido, falleció o perdió su negocio. Entonces, yo puedo inyectarle serotonina y dopamina y en ese momento esa es la persona más feliz del mundo. Entonces, justamente esos neuroquímicos, nosotros los producimos, pero depende de la actitud que tengamos ante los eventos que nos están molestando. Ante la adversidad. Entonces, la respuesta y la solución está en ¿dónde? En uno mismo. Uno mismo, ¿no? La meditación, hay que meditar, hay que meditar. Es bueno eso, es bueno, hay que meditar. Claro que sí. Don Leo. Muy bien, llegamos ya también a agradecerles al doctor nuevamente, por supuesto, por haber estado con nosotros. Y un poco también para ya darle paso a Wendy, tiene una entrevista también que va a continuar luego en unos minutos. El tema de lo que se está gestionando también en la Asamblea. Había habido un proyecto de ley que se estaba planteando para mejorar las pensiones jubilares, aquellas que hace por muchos años se está pidiendo, se está planteando que sean como un sueldo básico, como mínimo, una pensión digna. El asambleísta Francisco Ceballos ha presentado esta mañana justamente este proyecto de ley y entendemos que va a ser revisado, va a ser canalizado, pero es una aspiración vieja, ¿no? Mejorar las pensiones jubilares. Hoy en día hay personas que se empiezan a jubilar de acuerdo a sus aportes, lo que ha hecho en el año y muchos de ellos van por muy debajo de lo que es un sueldo básico, la mínima. Entonces, creo yo que también por ahí va a haber algunas propuestas que se van a hacer. Hay que consultar también, recordemos que lo que se habla del Seguro Social, que es un sistema...